Así comenzamos este día miércoles 3 de julio. Francisco Javier, de 47 años, murió avaliado en su casa en Palma Dorada. Otro cuerpo con huellas de violencia fue hallado en una vivienda de la colonia San Francisco. El gobernador Alfonso Durazo prometió justicia tras el ataque a una familia en la carretera Zonoíta-Caborca. Aseguró que se reforzará la seguridad con más presencia del ejército y la Guardia Nacional. El Tribunal Estatal Electoral dará su fallo en un máximo de 10 días contra el resultado de la elección ganada por Antonio Astiazarán en Hermosillo. La relocalización de empresas en Sonora, impulsadas por la demanda internacional, han generado 18.000 empleos y la expansión de operaciones como la planta Ford en Hermosillo, atrayendo inversiones extranjeras significativas. En Sonora se esperan lluvias con rachas de viento, tormenta eléctrica y granizo esta semana, informó Gilberto Lagarda Vázquez, del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.